Muchas gracias Alex, si estás dando un aplauso al Dios que habló con Alex, dáselo más fuerte por favor, porque es un Dios que también quiere hablar contigo, es un Dios que te toma en el peor momento de tu vida, cuando no tienes palabras que decirle y es Él el que te habla al corazón y estoy muy emocionado de estar aquí desde el primer momento que me llamaron por teléfono y me dijeron vamos a tener un encuentro especial con personas que están buscando algo, que están buscando algo que no se puede comprar en las tiendas, que están buscando algo que no se puede aprender en los libros, que están buscando algo que no se puede encontrar en los gimnasios, ni en los supermercados, ni en las universidades, ni en la televisión, ni en internet, están buscando algo que está más allá del cosmos, están buscando a Dios, esto es un encuentro de buscadores, pero lo más sorprendente es que aunque tú has venido aquí buscando algo o mejor dicho buscando a alguien, en realidad ese alguien te ha estado buscando a ti desde hace mucho tiempo y has venido hasta este lugar para ser encontrado y quiero hablarte en los próximos minutos de un Dios que busca desesperadamente aquello que más ama y quiero hacerlo a través de una famosa historia que Jesús contó, una historia que probablemente hayas escuchado antes, se conoce como la parábola de la oveja perdida, está en Mateo capítulo 18 versículo 11, esto lo dijo Jesús, porque el hijo del hombre Jesús ha venido para salvar lo que se había perdido, que os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado y si acontece que la encuentra de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron, así no es voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños, wow existe una pregunta fundamental a la que tenemos que dar respuesta todos aquellos que decimos seguir e imitar a Jesús, los cristianos y es esta, a qué vino Jesús a este mundo lo voy a volver a preguntar, a qué vino Jesús a este mundo parece una pregunta cuya respuesta es obvia pero por el énfasis de algunos cristianos parecería que la respuesta a esa pregunta no es tan obvia como parece porque un poquito de autocrítica aquí si somos el movimiento de Jesús tendríamos que tener el mismo énfasis que Jesús tuvo y por el énfasis que algunos cristianos tienen en construir grandes edificios y catedrales vistosas parecería que piensan que Jesús vino a inaugurar una inmobiliaria por el énfasis que algunos cristianos tienen en lograr éxito profesional parecería que Jesús vino a inaugurar una empresa de marketing y coach personal por el énfasis que algunos cristianos tienen en ganar estatus y poder social parecería que Jesús ha venido a este mundo a inaugurar un partido político por el énfasis que a veces tenemos podemos dar una falsa imagen de cuál era el énfasis de Jesús el motivo por el cual Él vino a este mundo yo os pido perdón si así ha sido porque si le hubiésemos preguntado a Jesús directamente hey Jesús para qué viniste a este mundo Él hubiese respondido lo que respondió en esta ocasión yo he venido para salvar lo que se había perdido yo he venido para encontrar aquello que me pertenece y se había perdido y después de hacer una declaración tan contundente como para enfatizar el punto nos contó esta historia, la historia de un pastor que tenía 100 ovejas a las cuales amaba, cuidaba y alimentaba y una noche al recogerlas en el redil como tantas otras noches empezó a contarlas una, dos, tres, noventa y cinco, noventa y seis, noventa y siete, noventa y ocho, noventa y nueve donde está la número 100 se había perdido y Jesús dice en esta historia que ese pastor comenzó una búsqueda desesperada por los desiertos, las montañas y los valles en busca de la oveja que se le había perdido y sabéis creo que esta parábola describe mejor que cualquier otra como es el corazón de Jesús como es el corazón de Dios un corazón de un pastor desesperado por encontrar su oveja perdida un pastor de ovejas perdidas y si hay una frase que no me puedo quitar de la cabeza una frase que para mí es como el detonante de todo lo que dijo Jesús aquí y hace que viva mi vida como la vivo con el sentido de urgencia que me hace venir desde Bilbao a Vigo para encontrarme aquí contigo por una única causa es esto esto que dice aquí Jesús diciendo déjame que os diga algo acerca de mi Padre no es voluntad de mi Padre que está en los cielos que se pierda uno no es voluntad de mi Padre que está en los cielos que se pierda que se pierda que se pierda que se pierda uno Dios no quiere que se pierda uno el pastor de esta parábola que representa a Jesús mismo nos revela de una manera sorprendente que uno es importante para Jesús este pastor comenzó una búsqueda desesperada por los desiertos las montañas y los valles y los valles solo por encontrar a una oveja perdida y claro cada vez que yo leo esta parábola me pongo un poquito nervioso porque yo estudié ingeniería informática es decir soy ingeniero de profesión tuve que aprender matemática cálculo y estadística y cuando leo esta parábola me parece un sinsentido ¿por qué? porque estadísticamente hablando una era una pérdida asumible 99% estaban a salvo solo un 1% se había perdido no sé cuántos de los que están aquí estarían de acuerdo conmigo si digo que un 99% de éxito y solo un 1% de fracaso es suficiente éxito la mayoría de empresas morirían por tener una ganancia del 99% un 1% es una pérdida asumible de hecho dejar a las 99% para buscar a una era un esfuerzo estadísticamente absurdo era un desperdicio de tiempo de recursos de energía y lo peor de todo era peligroso que este pastor comenzase una búsqueda por los peligros de la noche enfrentándose a las fieras nocturnas para buscar a una cuando tenía las 99% era una absurdez matemática pero queridos si algo nos estaba intentando transmitir Jesús con esta historia es que parece ser que el pastor de esta parábola no entiende de estadística el pastor de esta parábola no sabe de matemáticas porque para el pastor de esta parábola esa oveja no es un número esa oveja es su oveja él la vio nacer él la puso nombre él la alimentó él la llevó de un lugar a otro y tiene su corazón ligado al corazón de esa oveja y para este pastor por muy loco que nos pueda parecer a los ingenieros aquellos que calculamos estadística aquellos que estamos obsesionados con los números para este pastor salvar una oveja una oveja su oveja merece incluso poner en riesgo su propia vida lo que Jesús nos estaba intentando decir es que una es importante para Dios el corazón de Dios se mueve solo por uno solo por uno yo he leído muchas veces los evangelios he leído la historia de Jesús una y otra vez y veo este patrón que se repite aunque multitudes seguían a Jesús él no vio números él vio personas que diferente es el corazón de Jesús al nuestro que diferente es el corazón de Jesús al mío yo siempre obsesionado con números Jesús siempre obsesionado con personas tantas veces me he desenfocado obsesionado con números mirando mis redes sociales a ver cuánta gente me estaba siguiendo en el último mes cuántas reproducciones tenía mi vídeo en YouTube o entrando a mi cuenta bancaria y viendo los estratos de cómo los números rojos subían o bajaban o midiéndome la cintura el trasero o alguna otra parte del cuerpo viendo si los números crecían o decrecían en mi báscula en el peso así somos obsesionados con números mientras Jesús está obsesionado con personas y mientras nosotros estamos distraídos con estadísticas Jesús está susurrando nombres este número este mundo tiene un énfasis enfermizo con los números al punto de que de alguna manera dejamos de ver a las personas como lo que realmente son personas podemos estar viendo en la televisión como cae una bomba en Ucrania y deja uno, dos, tres, cuatro muertos o cincuenta muertos lo vemos un segundo y seguimos comiendo la hamburguesa porque para nosotros es solamente un número pero para Jesús no es un número son personas y Él conoce sus nombres y mientras esta sociedad está enferma de tanto calcular números el Dios el Dios de Jesús aquel que nos reveló a través de esta parábola está susurrando nombres y quizá el nombre que está susurrando esta noche es tu nombre quizá tú digas va yo soy un número más en medio de esta sala que hay seiscientas personas soy uno entre seiscientos pero para Jesús no eres uno entre seiscientos eres una persona que tiene nombre y aunque tú pienses que estabas buscando algo en realidad eras tú quien estaba siendo buscado y vas a ser encontrado hoy aquí porque quizá yo no sé tu nombre pero hay alguien allá arriba que sí lo sabe y lo está susurrando esta noche está diciendo tu nombre está diciendo tu nombre y para Él este encuentro la inversión que se está haciendo en alquilar este lugar las luces el sonido lo que para algunos sería un desperdicio absurdo un malgastar de números para Jesús esta es la mejor inversión mira constantemente vemos a Jesús en los evangelios dejando multitudes y haciendo esfuerzos estadísticamente absurdos solo por salvar a uno te voy a poner tres ejemplos bien rápidos en el evangelio de Marcos capítulo 5 dice que Jesús estaba en una campaña multitudinaria aproximadamente habría unas 5.000 a 10.000 personas que Él había alimentado de forma milagrosa Él había hecho sanidades y milagros y Jesús estaba en medio de esa multitud con sus discípulos y de repente Jesús se puso firme habló a sus discípulos y les dijo ey preparad la barca porque tenemos que ir al otro lado del lago y los discípulos preguntaron y que nos espera al otro lado del lago nos espera otra grande multitud y Jesús dijo no al otro lado del lago nos espera un hombre loco un hombre que anda gritando desnudo en medio de un cementerio en la región de Gadara pero yo debo tener un encuentro con ese hombre loco y convertirlo en el mejor evangelista de la región lo voy a liberar y lo voy a convertir en un hombre cuerdo y Jesús dejó una multitud solo por liberar a uno a un endemoniado gadareno voy a poner otro ejemplo que se encuentra en el evangelio de Juan capítulo 4 dice que Jesús como buen judío iba con sus discípulos desde Galilea a la capital a Jerusalén a una de las fiestas multitudinarias que se realizaban varias veces al año allí se juntaban miles de personas era un momento solemne y era una gran oportunidad para Jesús para que Jesús pudiese difundir su mensaje en la capital en medio de una fiesta multitudinaria pero de repente Jesús dijo a sus discípulos queridos antes de ir a la capital tenemos que entrar en una pequeña aldea una pequeña aldea donde ningún otro judío quiere entrar porque está llena de personas despreciables para los judíos unos mestizos llamados samaritanos que los judíos menospreciaban y Jesús dijo queridos debemos entrar ahí porque en un pozo yo voy a tener una conversación con una mujer que tiene serios problemas emocionales y sexuales que está tan avergonzada del desorden de su vida porque ha tenido más de cinco maridos y la consideran una promiscua y una mujer liberal y está tan avergonzada que se esconde de la mirada de los otros pero no se va a esconder de mi mirada y voy a tener una conversación con ella más profunda de lo que jamás tuve con ningún líder religioso y le voy a revelar quién es el Mesías y qué significa la verdadera adoración y Jesús Jesús dejó a la multitud en la capital para tener una conversación transformadora solo con uno con una mujer en Samaria todavía no te lo crees te voy a poner un último ejemplo está en el evangelio de Lucas capítulo 19 dice que Jesús y sus discípulos estaban entrando en una ciudad llamada Jericó y en esa ciudad Jesús era una estrella todo el mundo quería tocar a Jesús todo el mundo quería invitarlo a su casa Jesús era el rock star del momento en Jericó todo el mundo lo abrazaba todo el mundo quería estar con Jesús porque estar con Jesús era tener cierto estatus en ese momento pero de repente Jesús se paró en medio de la multitud desechó toda invitación y miró allí donde nadie estaba mirando a un árbol y escondido en ese árbol entre las ramas se dirigió a una persona llamada Zaqueo que era un político corrupto que todo el mundo odiaba en Jericó porque había robado mucho dinero y Jesús se paró en medio de la multitud y sabiendo que lo que iba a hacer le iba a costar la fama en medio de la multitud dijo ¡eh Zaqueo! baja del árbol porque yo y los muchachos vamos a cenar a tu casa y ahí en la casa de Zaqueo Jesús tuvo una conversación transformadora con ese hombre que terminó devolviendo todo lo que había robado y cambiando la conducta de su vida ¿por qué? porque Jesús dejó la fama en medio de la multitud para tener un encuentro transformador sólo con sólo con sólo con sólo con uno porque uno es importante para Jesús ¿por qué? porque Él ve el valor de las personas estén en la condición que estén sean unos locos endemoniados que andan desnudos por los cementerios o una mujer con la vida desordenada emocionalmente emocionalmente rota sexualmente perturbada o un político corrupto un ladrón un engañador que todo el mundo odia Jesús ve el valor de las personas nosotros sólo conocemos el valor de esto el número que que hay en este papelito lo voy a poner a prueba ¿cuánto vale este papelito? ¿cuánto vale? venga ¿lo sabéis cuánto vale? ¿50 qué? euros ¿cuánto vale ahora? ¿cuánto vale? ¿seguro? ¿cuánto vale ahora? ¿cuánto vale? ¿seguro? ¿cuánto vale ¿cuánto vale? ¿cuánto vale? ¿seguro? ¿quién lo quiere? ah 50 cómprate algo bonito todos sabemos cuánto vale ese papel sabemos que ese papel esté en la condición que esté arrugado pisoteado escupido mientras ese papel siga existiendo ese papel tiene valor ¿quién lo establece? una autoridad superior la casa de la moneda en Europa y todos tenemos claro esto pero parece que olvidamos algo que es mucho más importante que eso y es lo siguiente que una persona escúchame bien una persona esté en la condición que esté rota abusada llena de heridas con un montón de mentiras operando en su mente con una distorsión en su identidad y su sexualidad que crea cualquier tipo de ideología tóxica una persona esté en la condición que esté mientras esa persona siga existiendo esa persona tiene valor tiene valor quien lo establece una autoridad superior la casa del padre la casa del padre ¿cuántos cristianos que están aquí se sabe en este versículo Juan 3 16 vamos a recitarlo juntos porque de tal todos sabemos esto desde casi el primer día que pisamos una iglesia es el primer versículo que aprendemos que Jesús murió en la cruz para salvar al mundo y es cierto pero se nos olvida algo que es igual de real que Jesús murió en la cruz solo por salvar a uno lo voy a volver a decir Jesús murió en la cruz solo por salvar a uno lo que estoy intentando decir es que si solo tú escúchame bien solo tú en toda la historia de la humanidad hubiese respondido al mensaje de Jesús Jesús creería que haber derramado cada gota de su sangre en esa cruz fue un precio que mereció la pena pagar por poseerte a ti lo que estoy intentando decir es que tú vales cada gota de la sangre de Jesús cuánto valen los gadarenos las samaritanas los zaqueos cada gota de la sangre de Jesús cuánto valen las personas inmigrantes que llegan a nuestro país cada gota de la sangre de Jesús cuánto valen los banqueros que visten con traje y corbata cada gota de la sangre de Jesús cuánto vale esa ama de casa que lucha por sacar adelante a su familia con lo poco que tiene cada gota de la sangre de Jesús cuánto vale una persona de izquierdas cada gota de la sangre de Jesús cuánto vale una persona de derechas cada gota de la sangre de Jesús cuánto vale un homosexual cada gota de la sangre de Jesús ese es el precio y cada vez que miramos a una persona y le ponemos un valor numérico por su belleza por su DNI por el dinero que tiene en el banco por las medidas de su cuerpo por los seguidores que tiene en las redes sociales estamos menospreciando el precio que Dios su creador les puso que no tiene nada que ver con números tiene que ver con algo mucho más valioso que todo eso estamos menospreciando la sangre de Jesús porque eso es lo que vale eso es lo que vales lo creas o no lo creas lo puedas aceptar o no lo puedas aceptar alguien estuvo dispuesto a pagar ese precio por ti para tenerte en exclusividad quizá te mires a ti mismo y digas yo no valgo mucho pero nadie te ha pedido tu opinión en esto ha sido el cielo quien ha establecido tu valor y Dios considera que tú esta noche estés en la condición que estés como hayas venido con tu vida rota desordenada tú vales cada gota de la sangre de Jesús y este pastor ha buscado desesperadamente por toda Galicia y ha venido hasta aquí para encontrarte sentado en esta silla no eres un número tienes un nombre y Jesús lo sabe y lo está susurrando ahora justo ahora y si tú sabes que tú eres esa oveja perdida te voy a invitar a hacer un acto un acto muy sencillo que va a desencadenar toda una serie de acontecimientos transformadores en tu vida porque para ti va a ser solo levantar tu mano diciendo aquí estoy Jesús y va a ser Jesús quien va a recorrer el camino más difícil para hoy tomarte sobre sus hombros para llevarte de vuelta a casa como vemos en esa foto ponme la foto de Jesús cargando la cruz en esa cruz nuestro buen pastor llamado Jesús nos cargó a todos de vuelta al redil de vuelta a casa y aquí en medio de la oscuridad aquel que todo lo ve que es este buen pastor te está mirando y si tú quieres responder a este llamado y te quieres dejar llevar sobre los hombros de Jesús de vuelta a casa voy a contar hasta tres y simplemente levanta tu mano como una señal de que estás dispuesto a rendirte al amor de Jesús una es la oportunidad dos quizá mañana sea demasiado tarde tres levanta tu mano levanta tu mano déjala bien en alto si quieres puedes mirar a tu alrededor y darle un aplauso a Jesús por todas estas manos que se han levantado vamos a hacer una oración juntos si has venido acompañado de alguien que te ha preparado esta emboscada de amor ahora es el momento de que te dejes acompañar en los próximos días en las próximas semanas meses y años en este camino apasionante de vuelta a la casa del padre estés en la condición que estés este buen pastor tiene lo que necesita para sanarte para restaurarte y para ponerte en el lugar que te corresponde ora conmigo estas palabras dile Jesús vamos todos juntos Jesús aquí estoy tráeme de vuelta a casa tal como estoy perdóname por haber vivido a mi manera y por haberme perdido estoy aquí arrepentido con ganas de volver a casa amén amén y amén dale un aplauso a Jesús a Jesús